Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y el día de hoy vamos a aprender a cómo poner una línea encima de letras en nuestro documento de Word lo vamos a hacer miren de dos maneras distintas ustedes van a ver con cuál se queda bien vamos a comenzar con esto miren acá tengo mi Word abierto voy a irme acá a la pestañita insertar un clic acá pestaña insertar en la parte derecha miren la parte derecha superior vamos a encontrar esta opción que dice ecuación vamos a darle un clic en ecuación y miren acá les va a salir les va a saltar miren esta pestaña se habilita que dice ecuación y vamos a tener una serie de herramientas vamos a darle un clic donde dice acento un clic acá y les va a saltar miren todos estos se podría ser símbolos y vamos a seleccionar este que dice barras ok miren acá está una línea más o menos se ubica en el centro nuevamente miren en el centro ahí lo tenemos barras damos un clic y miren que ahora les va a aparecer lo siguiente a ustedes les va a aparecer más pequeño ok miren yo lo voy a seleccionar a esto vamos a ir acá a inicio no puede ser más pequeñito si gustó o más grande como como si fuera un texto ok yo lo voy a poner más grande para que ustedes tengan mejor visión y acá abajo vamos a darle un clic miren acá en ese cuadrado con puntos vamos a darle un clic y vamos a escribir el texto que ustedes deseen por ejemplo voy a poner miguel vela ahí está ok miren me queda un poco grande lo voy a seleccionar todo y vamos a poner más pequeñito el texto y lo tenemos ahí miren ya lo tenemos ahí esta es la primera forma si quieren mover a la izquierda o a la derecha da un clic y le damos acá miren acá en ese triangulito y abajo dice justificación miren justificación un clic nuevamente justificación lo podemos lo podemos mover a la izquierda un clic justificación lo podemos mover a la derecha un clic justificación y lo podemos poner centrado ok miren ahí lo tenemos centrado pero si ustedes quisieran mover libremente hacia donde quieran podríamos hacer lo siguiente miren voy a eliminar esto ya lo elimine me voy a ir a la pestaña insertar vienen insertar y vamos a crear una forma ok cualquier forma en realidad un rectángulo no más ok un clic acá dibujamos un rectángulo de tal manera miren y le vamos a dar le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar donde dice agregar texto ok agregar texto un clic clic derecho agregar texto una vez que estamos dentro de la forma miren acá hasta estamos en la forma vamos a hacer lo mismo nos vamos a insertar un clic en insertar a la derecha donde dice ecuación nuevamente hacemos lo mismo un clic en ecuación y acá vamos a ir acento y vamos a elegir ya sabemos cuando la barra es un clic y nuevamente un clic en el centro y ponemos el tío tec por ejemplo no en este caso ok ahora miren este cuadradito lo puede ser más pequeño miren lo puede ser más pequeño no hay ningún problema y miren cómo lo puedo mover libremente bien voy a poner un color negro para que se vea lo voy a seleccionar todo y acá en texto negro ahí lo tenemos dos veces clic ahora hacia el rectángulo dos veces clic y le vamos a quitar el relleno aunque hay relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno bien y ahora sí miren está blanquito no hay ningún problema lo podemos ver libremente a donde yo quiera esto también no se olviden que le pueden hacer más grande no hay ningún problema bien esta es la primera forma de poner una línea encima de las letras en word voy a eliminarlo miren existe sin embargo otra manera de hacer lo mismo que es muy común ok miren que es muy común yo acá tengo mi teclado lo que vamos a hacer es primero la línea ok vamos a hacer la línea primero para lo cual vamos a utilizar miren esta tecla que está abajo de la tecla enter que es como un shift que está abajo de la tecla enter y luego el guión ok para hacerlo en línea miren luego el guión voy a venir acá miren creo mi línea y hasta mi línea y después de eso para que el texto se pegue a la línea nosotros vamos a presionar miren voy a retroceder por acá nosotros a ver vamos a presionar la tecla acá hasta miren la tecla alt esta tecla alt que está al costado de la barra de espacios y luego vamos a presionar la tecla enter ok para que se pegue el texto alt y enter alt y enter y miren acá voy a poner por ejemplo miguel vela ok miguel vela y lo tenemos de tal manera no si quisieran que esté más pegado lo seleccionan y lo podemos poner miren acá en 1.0 o lo podemos dar en quitar espacio después de párrafo ok en 1.0 y esto puede ir al centro miren la línea que dará arriba lo vamos a borrar y también lo podríamos poner se podría decir a la izquierda de tal manera miren vamos a agregar más líneas o también a la derecha no si quisieran moverlo libremente como lo hicimos hace un momento ya sabemos vamos a ir a la pestaña insertar vamos a ir a formas y hacemos exactamente lo mismo acá un rectángulo miren voy a darle clic derecho agregar texto acá vamos a dibujar la línea ok la línea presionamos alt enter y acá dibujamos o escribimos perdón el nombre o la palabra no nuevamente miguel vela y ahora si le pongo color negro me voy a la pestañita inicio color negro y a éste le quite el fondo no dos veces clic relleno de forma sin relleno contorno de forma sin contorno ok puede ir más pegadito si gusta y lo pueden mover miren libremente a donde ustedes quieran que libremente a donde ustedes quieran y eso prácticamente sería todo si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para ellos responderte y así ayudar nos vemos hasta la próxima chau